... Bueno, estamos en un nuevo bloque de Panorama Tucumano 2337, Federico. Así es, volvemos al debate. Siguen los dibujantes haciendo sus caricaturas para el regalo final de este debate. Hemos escuchado a los candidatos debater sobre la pública, sobre la justicia, sobre seguridad. Claro. Pasamos a una segunda parte ahora. Exactamente, pero antes recordarles primero a todos ustedes que lo están mirando del otro lado muchísima gente, ¿no? A este debate agradecerles porque van a tener la posibilidad también los candidatos contestar sus preguntas. Así que todavía tienen tiempo de enviar estas consultas. Y está siguiendo muy de cerca también el debate y sobre todo a cada uno de los candidatos. Hugo Lescano, que es director del Observatorio de Investigaciones en Comunicación No Verbal. ¿Por qué? Porque mañana en la edición papel de la Gaceta va a estar el análisis completo y la interpretación, lógicamente, de los especialistas y de Hugo Lescano concretamente respecto de los gestos, los movimientos, la postura corporal de los candidatos. Bueno, un detalle minucioso leído por un especialista. Ya les avisaste a ellos. Bueno, pero le vamos a agradecer. Son cosas que los especialistas ven y quizá uno no se da cuenta en el momento. Bueno, continuemos con el debate. La pregunta que viene ahora es ¿qué hará para transparentar el Estado y para transparentar el gasto público? Debería ser el turno de uno de los que dio la espalda a este debate y es el turno de Silvia Lía de Pérez. Un minuto al aire. Hemos firmado hace pocos días un compromiso con todos los que son candidatos de nuestro espacio a legislador para tener un Tucumán transparente. Lo invito, gobernador, que suscriba después usted también el acta, porque realmente Tucumán necesita acceso a la información pública, necesita una ley de ética pública, necesitamos tener compras y contrataciones que sean transparentes, necesitamos modernizar el Estado, necesitamos una oficina anticorrupción. Las declaraciones juradas de todos deben ser públicas. Nunca más esta historia de que hay funcionarios que se hacen ricos en la función pública. Basta de un Estado lleno de amigos y familiares. Basta de que en las nóminas salariales de un concejal aparezcan todos los familiares políticos del concejal. Esto es lo que no puede seguir. La peor mentira que nos dijeron es el roba pero hacen. Eso lo hizo un gobierno corrupto. Tucumán debe ser transparente. Muchas gracias. Se cumplió el tiempo. El turno del candidato, el gobernador Juan Manzur. Todos los actos de mi gobierno desde que asumí la gestión están publicados en internet. Absolutamente todos. Y si no pueden consultar en la página del gobierno de la provincia www.datos.tucumán.gov.ar. Ahí podrán encontrar todas las licitaciones, obras públicas, todas y absolutamente todas las estadísticas, pero también el gasto presupuestario. Hemos avanzado en varios capítulos que tienen que ver con lo que es el boletín oficial digital. Hoy todo lo que firma el gobernador, absolutamente todo, está puesto al otro día en la web. Está puesto en internet. Pero también el registro de sentencia condenatorio para el pago de todas aquellas sentencias judiciales. Ya no está más el expediente que sube y baja. Por eso hay que recordar que en la provincia de Tucumán hay un órgano que tiene rango constitucional que es el Honorable Tribunal de Cuentas. Cada peso que se mueve tiene control preventivo, concomitante y posterior. Y luego las actas del Tribunal de Cuentas son subidas a la página de internet. Muchas gracias. Es el turno del candidato Ricardo Busi. Sigo impresionado de la cantidad de spots televisivos que aparecen en las tandas, tanto de la señora Sibelía de Pérez como del señor Manzur. ¿De dónde sale esa plata? Es plata tuya. Es plata robada. ¿Por qué crees que no hay spots televisivos de Fuerza Republicana? Nosotros somos honestos, somos transparentes. A la señora Sibelía de Pérez le voy a decir que su candidato kirchnerista, Germán Alfaro, a la Intendencia, le financia su campaña. Aquí están las compras de módulos alimentarios, subsidios directos a punteros políticos de extraña jurisdicción. Ellos no viven en San Miguel de Tucumán. Le roban la plata a los vecinos de San Miguel de Tucumán para pagar punteros políticos de afuera de San Miguel de Tucumán. A ese gobernador le digo que su gestión no es muy transparente, gobernador. La verdad que no se ve los 100 mil millones de pesos de presupuesto anual que tiene la provincia en obras y servicios públicos. Tucumán está detonada. Así que se está robando la plata. Basta de robar la plata. Basta de peronismo en Tucumán, por favor.